sean bienvenidos a mi canal clonicas alex cero yo soy su buen amigo vecino alex cero que ha presentado un nuevo vídeo para que vean algo nuevo ok en esta ocasión les enseñaré este pequeño álbum de spider-man homecoming o sea de regreso a casa de las galletas o repostería o caramelo snacks de bimbo y marinela o maricela o como sea bueno que salió en mi país y yo creo que los centroamericanos guatemala y no estoy seguro así en méxico también pero allá salieron también figuras y cosas así es álbum oficial y bueno aquí es donde dirían los stickers que en un momento lo mostraré y bueno dije solo el cine de regreso acá seguimos aquí a spidey con sus lanzar a redes y bueno empezaré mostrando sólo a ver qué es lo que aparecía y qué cosas ponían bueno aquí está de regreso a casa aquí siempre con sus promociones de bimbo que era clásico cupcake clásico aquí vamos a decir que salían en cuenta gratis una en las 21 diferentes ticker coleccionable dentro de nuestros empaques de pan dulce bimbo y completa tu álbum dice acá que están en una de las cuatro poses que salía de spiderman está en la siguiente página vemos acá donde se pegarían los primeros que si eran esto aquí son 4 1 para cada lado en un rompecabezas de cuatro piezas aquí en otra pose spidey otra otra quien otra que básicamente ésta era sólo de poses y la cara del rostro seguimos acá el siguiente sería acá que sería sólo el ojo haciendo una visión de el buitre que está súper cool vemos que se ve bien aquí seguimos otra parte de bultúr o sea buitre spider-man spider-man seguimos excelente en la siguiente página otra vez como la portada sería exactamente es la misma y hace la promoción a sus pingüinos que en mis tiempos eran pichinguitos no eran si llegas y bueno ok la hace la última sería otra vez otro por rompecabezas este sería el signo el logo de la araña que esta vez un poquito más regordete y ahí está el logo que en la película tiene vida propia porque fue hecho por estar y toda la cosa y bueno esto sería básicamente son pocos apenas son 21 y para un álbum se ven cool la verdad ok bueno esto sería parte de todo y otra vez para la contraportada que está de otra pose y de regreso a casa sólo en cine ok ahora le mostraré unas cuantas stickers de los que me salieron no los conexiones los 21 apenas conseguí sólo como 11 12 por ahí entonces empezaremos mostrándose los que espero que enfoque que apareció vemos que este espiderman de regreso a casa es parte de la araña seguimos acá otra de las poses que sería de spidey aquí lo vemos se ve bien que enfoque ok ahí se enfocó siguiente sería este abuitre se ve bien en su pose siguiente ok esta sería parte de la araña también siempre uno se guía en el logo y todo lo demás siguiente sería parte del ojo la vista que mira el abuitre aquí esta parte de la cara aquí está otra la siguiente pose así en modo de defensa aquí está siguiente otra vez el buitre bultor super cool la pose que le hicieron del logo aquí está otra parte de la visión aquí se ve a ver si enfoca bien aquí es el mismo del logo de abajo excelente y aquí vemos uno de mis preferidos de esta parte que sería ahí el logo especial que le hicieron para este tipo de saga de películas de Tom Holland y su espiderman de regreso a casa ok bueno esas serían las pocas que puede conseguir que iría ah y les mostraré cómo era el tamaño que básicamente es un poquito más pequeño en comparación al que pusieron acá bueno ese para mostrárselos vemos que aquí está el sticker y aquí sería es algo exageramente pequeño en comparación al que ponen ahí pero bueno este es y bueno eso fue parte de mi video espero que les ha gustado recuerden suscribirse, comentar y compartirlo con todos sus amigos que eso me ayuda muchísimo hasta un próximo video adiós y y